Claro que si de los temas rancheros totalmente en vivo Corazón de oro, ahora con guitarra lo enviamos Para todos ustedes En medio de mis locos desvaríos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacía Maldigo así Los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo laannée Maldigo la noche Maldigo la noche Maldigo la noche ... Gracias por ver el video